Che, pero qué linda que estás ¿Viste? Tiene un aura De madre Hermosa, perfecta O no, o no Comenten, o no que sí Vamos a ver a Luqui Luqui, Luco ¿Vamos? Vamos Hola, queridos amigos de YouTube ¿Cómo andan? Hola, amigos Freestylers Bienvenidos a todos a una nueva Master Reacción Bienvenidos a otro domingo de Freestyle Otro domingo de Freestyle Hemos vuelto a reaccionar a un individuo en particular ¿Un individuo? Sí, porque la última vez reaccionamos a la segunda parte del quinto escalón Que eran muchos individuos O sea, era un conjunto Y ahora volvemos a un individuo ¿Te gustó la explicación? Medio raro, pero bueno Pero real Sí Hemos traído al Duqui Duqui, 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 Duqui Que conocemos todos sus temas Pero no conocemos todas sus No conocemos nada de sus batallas Exactamente Nada de la parte Freestyle del Duqui Total Duqui Gallo Duqui Placero Duco El Duco más under Así que acá lo trajimos Estamos listos para un nuevo video de Duqui Vamos 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 Duqui, Mara de Abel Duqui, Mara de Abel Duqui, Mara de Abel Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Yo soy el del Duqui Lejos de estos seres que no son perfectos Para vos va mi pana Si quieres después lo mira a la grada ¿Cómo te gano? Tranquilo vos nada Sabes que esclavo, 500 Tengo mi flow No puedo partir, te lo mezclo todo Y vos mientras tanto no decís nada Sabes lo fuera tranquilo mi flow Te va a partir escucha camarada Fuera de órbita tomando el control Y vos pensando que esta mierda buena Tu mente te quema Es otra mente que está programada Va la granada Eso Sabes que estaba mirando Que el otro día vi un tweet De tipo Duki Starter Pack Y si o si está la campera del Milan Esa que tiene puesta Y quiero saber por qué Sé que claramente debe salir De uno de estos videos de la plaza Pero lo usaba mucho O hay un video o alguna batalla en particular Que fue la batalla Y quedó recordado como El vestido así Para mí lo usaba mucho porque si es Starter Bueno puede ser también como vos decís Comenten Bien Me gustó Te robé el DeLorean Que yo estaba cogiendo con tu novia Y esa mierda no da fobia Lo chocaste a la cuadra Y eso era cosa obvia Te estaba cogiendo a mi novia Después de todo negro Si vas a tratar de esclavarla Bien el Hebron te tapa Tus amigos solo tiran buenos sacotes Que los míos son atorrapas Y eso es que estamos en la misma cruz A mí me representa el Dani y el Tego Y el búho negro que lo hace muy bien Y tiene mucha actitud Cambio a bote Representa negro Que solamente te tiran los sacotes Negro empezó a correr Que esta mi hija Uriel Oriel Vienen los ropes Me encanta la voz que tiene Es como muy particular Y tiene una voz muy linda O sea ya la escuchamos de la canción Es muy llegadera Si pero me encanta No me hago lianga No importa si es manco como Scioli Hijo de puta soy el Wanna King El Paladin rima de canciones Mano robótica como Wanna King ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Para qué rapear? ¿Para qué no matar? Hey, hey, hey No sé qué me pasa Quizás no me cebo Es mami pa' que contra vos Ni siquiera hay un duelo ¿Qué vamos a debatir? Si vos no sabes fluir No decís nada en el free No soy bueno para el juego Es que sabes que este año no puedo Que me lo traigan al Dani Que me lo traigan al Tego Que estos raperos los siembro Si yo le juego sin medio No sos un rapper promedio Entonces salí del medio Y en serio Quizás me desato Se desato un destacato Que este aparato me abre de nervio Vas sabiendo que yo lo arrebato Con un pro lo saco Meto el gol de taco Y la más veo Voy de izquierdo Sabiendo que yo soy dietro Y esto ya no es lo tuyo Yo sueño más siniestro Por cambio me venden chamuchos Que bueno Que bueno, Luco Que la clavo, vos No sos buena escuela Necesito nada Pa' agarrar Y sacarte la muela Bueno, rapia Bien, paname un pela Yo tengo un flow Gordo, pesado Como acapella Bien Que eso es No te conozco Que me va a botar la cara Si nunca viste mi rostro O no sos un mara Con la nueve Te tatúo nueve Tu mentiras sales Bien Yo estoy en caída Pero sabiendo que no se va a terminar mi vida Tengo un paracaídas Que me cae de arriba Sabiendo que con una rima Ni gasto saliva Estas en caída Yo también tranquilo Algunos mueren Otros caen con el filo Ahora vengan a la cabeza en los rimos ¿Por qué vas a hacer Si yo me ha vencido? Todos envidiosos No hablen de mi nombre Si no me conocen Si no tienen rostro Estos brutos putos Nunca harían lo que hacemos nosotros Estamos todos ready Demostrando que esta mierda Buena es buena Fica Vos no la vas a poder parejar Si después de todo Cuando entro Tome el tío el vino Ni con que me quede saludo Quererlo matar Negro lavo como quiero Demasiado bueno Entra el lebrón Es el negro que más bueno Y ustedes con la cara De que quieren ganar Pero no saben ni como grabar un demo Ey No es lo mismo la cantidad de la calidad No es lo mismo hacer lo que hablar Hijo de puta Vos podes decir muchas cosas Que nunca jamás va a pasar Esa es la diferencia Entre tanto que están pudiendo Tratar de mostrar Lo que estamos sonando bueno Es porque por mucho tiempo Pudimos entrenar Bien Un aplauso gente Una vez que puedo matarlo Tres kilos a cara Pese del cardumen Y ellos piensan que me crecen Pero yo les traigo ese rap en resumen Ustedes pensando que limpian el juego Si esta es mi cancha Nunca se mancha Yo estoy listo Para sacar a la mugre Bien Hijo de puta Fue tu cara Y toda la bala Toda en tu cara Y te pensás que viene muy bien Porque está acompañando por todo su brada No me importa que vengas del norte Puta no tener aporte Y a vos te puedo partir A mi vida Vos te bien compre No soy soberbio Uso dos verbos Y en el proverbio Yo no quiero ser Dios Vos sos un por Dios serio Y por Dios creo Que tu nivel es cero Más bueno yo puedo Transformar fuego Y ganar el juego En un solo duelo Y eso que me vuelo Y espero Que al menos vos No vuelvas a tocar el suelo Si te caes Te levanto de la mano Eso es parte de ser hermanos Pero no creas que soy bacano Si se te va la boca Se me va la mano Simple Simple Esa es mi estirpe Que, 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 que Negro donde viste Tanta actitud Que muy bien te sirve La, la actitud Este flow es simple En todos lados Por todo el mapa Toda la boca que hablan Es de la tapa Estoy figurando En toda la tapa Vuelo como Superman Y se capa Recopiado Esa rima La he dedicado en todo Todo, todo, todo Acá yo lo reconocía Ahí está Mira como clavos Si quieres vos miralo Este es mi estilo Escuchalo, combinalo Dispara 20 balas Perdóname Estoy blindado Eso es ¡Bien! Quiero que se muera Esa sí Escúpera en tu clica Me voy con la sube Pero tengo a tu chica ¡Bien! Los míos no necesitan ladrar Los míos hacen tiempo Que están rapeando Vos nos decís Cuando lo podemos sonar Nosotros marcamos Cuando vos estás ladrando Si no, no suena nada más Fake abuelo improvisando Hago lo que quiero con mi rap Vivo te vas hipnotizando Sintetizando Por la moneda Pero es muy malo Escúchalo, nega No cuento roca Cuento derrotas Y tengo palos Una bodega Hijo de puta Aprendí de perder Y ahora ando ready Contando los verdes Ando de enero Metido a diciembre Y estoy más pegao Y solo tengo 20 Cuando tengo 30 pecas ¿Dónde voy a estar? ¿Dónde? Metido en los Grammy Jugando de All Star Todos estos pecas Que hablan de mi malestar Solamente lloran, lloran, lloran Lloran y no aparezco ¡Muy bueno! ¡Eso es! Muy bueno tu flow Muy pocas variaciones Repite los patrones En todos los renglones En cambio yo Ando en on Tengo todo el micrófono Yo pronto y redo Lo que escribe mi buena barra Y Paris son ¿De qué quieres? No tiene nada Sueltas los chistes No tiene rap Podrías hacer curso de stand-up Ahí al menos te podrían pagar Este lo habíamos visto En el último video De Quinto escalón El escalón ¿Qué? ¿Cómo? Se me lengua de esta En el último video Del quinto escalón Tengo todo ¡Vo! 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 Perdón, perdón Que soy glotón Si soy el botón pop Te parto en dos A botón entero En el beatbox Yo soy primero Ahora es el dos Estoy viendo negros Tranquilo, en off Tu cerebro Ya se apagó Dejo el silencio Vendrélo, bro Vale más que un minuto Más lo que sale de vos Barajos negros Bien así Vos pensando Todo es free Pues de parte Te como quiero negro Sabes que me sale a mil Miente con la cara Sabes que se queda con toda la gana No me para Como quiero darte cuenta En la semana Lo puedo pisar Da Esta mierda viene Te deja plana Que día flasha Hasta la velocidad Sabe que me sale Como quiero Papá Ves a mi me pinta a volar de más Sabes que le pinto a la cara Nade Guay, 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 guay ¿Qué te pasa? Pa' quedate Está, está, está Que te pongo el top Cuando suelto el combo Pelor, ray, ray, ray Cambió Eh, terminó No, no Espectacular Me encantó este minuto Sí Wow Espectacular Qué buen flow Y cómo cambió los ritmos Todo Eso me encanta Todo el tiempo cambia los ritmos Todo el tiempo que rapea Es buenísimo Me encanta ¿Ves? Con el Dani Es mi bro Matando un bunny You know Me sale clancy Me sale inatti Mi flow Me sale bien So Me sale bien So Negro lo hago todo el tiempo Hasta me pongo denso Ah Como el humo que saco Esto se pone intenso Así que no pacto Atáte los cordones Porque si no te saco Y sate opaco Negro soy malo Fumo toda esta mierda Como dedos de abano Y tengo ese flow Pues a que parezco cubano Eso también Pará El chavo no se saca la camisa Cuando todos dicen que va a bañarse Porque ahora los estamos aboneando en rimas Y le encanta Wolfefe siempre bien elegante Y no Más bro Quedamos la sombra Hago lo que quiero Son dando la pota Me tiene que matar Porque no va a poder ser yo Está complejao de ser mi sombra Séntalo Ay 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 Sí 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 Vamos Bien Metió sin voz Pero demasiado loco Metió y sin voz Negro hago lo que quiero Toco la cima Puedo cambiar No se lo imagina Puedo crear un mundo nuevo Cada vez que tengo rimas La goto letal ¿Y quién es este? No puede ganar Negro que le cueste Para mí que lo más dolce Con la peste Yo soy Chuck Norris Y tú perdí ahora Es en el gusto Ay 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 La verdad que está sin voz Tengo mis hermanos Tienen esquina Claro Y vos no lo vas a poder hacer Qué bien Qué bueno Qué bueno Si no hace ni la mitad De lo que hacemos Nosotros poniéndola al cien Pensando que gana Sabiendo que en el final Está yendo al revés La clavo como quiero Y si quiero negro Le mando tu foto y hago otra vez Como si no me importara Como va a terminar Conozco el final Y sé que no te va bien Poniéndolo como quiero Si quiero hago que suene el momento Como Drake O Kendrick Lamar Para vos que la lama Yo en el pala Soy el cual Aquí en el paladín La rima más mala Eso A ver Cuando le esquila La campera Qué bueno Qué bueno Va más lento Mientras tanto Tu pencho se congela Eso Sabes que esta mierda Lo puede agarrar Hay algo que te anhela Esa cerra mejor Como el que hacen Toda mi fela Y él parece Que no lo hace Y que vive a prueba La gita La gita La gita Debe doler Ser tan fe Debe doler No, no lo parés No lo parés Estaba re metido La campera Antes quería ser un negro color Ahora soy solo Un blanco con verdes No hablo de los lentes Hablo de experiencia mental Porque busco mi mente Cuando lo haga Pienso hacerlo real Ey, 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 men Este que quiso Que rapear pequeño Está muy acostumbrado al piso Ey, men En la base del liso Lo puedo matar Haciéndolo tranquilo Está sumiso Ahí va Papi Nombra tu sitio Bahía Blanca Qué más voy a decir Si esta shit A mí me encanta Hay muy buena amarilla Y el clima está muy traca Pero esto es raperos Para mí Que no la vaca Yo soy el rey Mejoro como Sigo Tori Lace Estoy en el azar No pueden ver Lo que hay en su cara Lo que hay en su cara Esto no es la cara No es ni Gucci Prada Soy del barrio Tengo más de más Papi Esto es mi paternidad Te tengo el disco Lo dejo muy loco Es tu sueño Y lo tuyo roto Maestro te enterró Y vos lo saludas como si nada Dale un poquito más No, es de nojo Claro, indignate un poco No, antes está tranquilo Como vos, qué bueno que sos No, flaco te insultó No ¡Ay, Dios mío! ¡Mirá, Dios mío! ¡Ey, clan! No sos el mismo, lujo Aquí va a plaza por plaza Porque sabes lo que es la comunidad De tener algo bueno en casa Y te felicito Te lo merecé Quizá tuviste mala vida Pero no por eso Después me la vengas A feitear con las rimas Y sí No tengo terminación Porque mi flow no termina Y si la empiezo acá Da la vuelta al mundo Y llega a la esquina ¡Ey! Es una loza negra Pero está la vecina ¡Claro, Dios mío! ¡Ey! 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 Es un tarado Un discapacitado Sin mina Viene por las tortas De la clavo disciplina Tengo varias De mil tortas No tenés ni miga Es el lead kill Adam sin pila ¡Ay, va! 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 Te lo traigo yo desde arriba Mostrándote cómo se rapea Bien en la liga Escucha pa' Que la puedo acomodar Muy tranquilo No sé qué esperar De vos y tu estilo La de milanesa La dijo crack Que es alguien que deja mucho desear Con lo verbal Entonces vos... ¡Ay, va! ¡Ay, va! No deja la mano tiembla, guardia ¡Qué espectáculo! ¡Wow! Admitilo Adol no tiene de pupilo Entre los dos montramos Y le damos el mejor estilo El que no tenés ni vos, ni vos, ni vos No sé quién soy Tampoco me importa Negro, nable, madre Y que va a hablar Algo real Y hace la más corta ¡Bueno! ¿Qué? ¡Bien! ¡Oh, no! ¡Mira! ¡Bien! ¡Tengo en el blote, lote Ni a qué decir Yo no hago lo que because Tengo métricas, flow, estructuras ¡Y acote! ¡Sí! ¡Tengo en gila! ¡Tengo en á年kila! Son todo de mentira ¡Uuuuh! ¡Upa! ¡No! ¡Tin, tin, tin! ¡Si ven y con bling, bling! ¡Mentira, no tira mentira, men! ¡Mira mi swing! ¡Que la mira está vos! ¡Tentran tin, tin, tin! ¡Tres balas tranquilos sin verretín! ¡La R swing! ¡Te va a doler más prim! ¡Tievo, dievo, dievo, dievo! ¡Te dieron, eh! ¡Te dieron! ¡Sí, pero yo lo amo el Itkila igual! ¡Sí, los dos! Si no vieron el video, mírenlo porque ya reaccionamos el Itkila Y yo me pregunto, después de ver esta batalla con Itkila, Duki y la campera de Duki ¿Es este el video famoso por el cual todos hablan de la campera? ¡Ay, vos seguías con la campera! Yo me quedé enganchado, estuve todo el video mirando cada vez que aparecía con la campera Así que comenten y respondan Sí, respóndanme, por favor, respóndanme Y otra pregunta, ¿se llevan bien hoy Duki y Itkila? ¡Sí! ¿Sí? ¡Sí! Hay rivalidades existentes de los del quinto escalón que hoy no se llevan bien De la generación de cantantes ¿Cuáles son los que todavía, o sea, que se pelearon y no se llevan bien? Pero los de la generación de cantantes, ¿no? Sí, los que están ahora vigentes cantando, digamos que... O rapeando Claro Yo la otra vez pedí un... 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 un visa-rap Sí, entre Duki y Paulo ¿Duki y Paulo? Pero capaz de se llevan mal, no sé Pero puede ser Duki y Litkila, puede ser de cualquiera de esos que son espectaculares Claro, exactamente ¡Claro! Exactamente ¡Ahhh! 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 ¡La feliz! ¡Vamos, Meryl! ¡Bueno! ¡Eso! ¡Bien! 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 Ahora puso ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! El tuyo se ticeo a la bajita Opa Ese respeto, amiga, yo soy Mauro El personaje es tuyo, Carlos Y lo tendrá en los huevos para mostrarlo Toca de acá, toca los tarros Opa Implantó, eh Hay dos, tres, le falta nafta Yo no soy flor de gata, papá Soy flor de gasta Y esa mierda vos sabés que te encanta Mucha mierda al pedo Me vine a mojar la llanta ¡Eso! Papi quisieron los tres, papi quisieron los tres El papi pesado tenía mucha ganadega En Argentina pidieron los putos papel Esa mierda no fuese una pasi Esa mierda no fuese una pasi Baila, baila, baila Si las pasitas hacen bien Ah, ah, check it out, check it, check it, check it, check it Mi music droga, ahora se vende como Molly Hago lo que quiero, sueno el negro como Mamdi Que le pasa a este Que es el glow, no tiene flow Dentro tiene lo que le copia a Tom Crowley Hijo de puta lo hago, le gano todo a Eleven Le gano le jugando, subiendo todo a Eleven En el winning Eleven Vos negros no te cebes No pones a ganarnos, no te dan huevos negues Oh, oh, oh Todo lo que quiero sobre el beat Qué carajo que vamos a venimos a hablar todo en beat Si después de todo negro no sabes ni cuál fluir Yo hago lo que quiero negro, estoy volando encima el beat Ese no lo hace, tengo los compases Te gano este, veja Solo con dos frases, negro que vos pases Te saque un peaje Te comiste el viaje, con este flow que traje Wow No se quien es el otro pero lo dije Brother me lo llevo, lo llevo todo Me gana el king y el gordo Y ahora estoy con todo mi brother subiendo De todo punto No se quien es el otro pero Lo siento mucho perdiste Y no te vi participar Perdiste Madre mía Adios Muy bueno Muy bueno Muy bueno el duco Me encanta, me encanta el estilo que tiene Duki Siempre fiel a su estilo, a su flow Yo sabía que no nos podía fallar este video Un parcito, un baile Todos los cambios de ritmo, me encanta El duqui, el duqui, el duqui El duco Qué les pasaba? Chicos, gracias por ver este video Nos encanta Duki Lo dijimos muchas veces Lo dejamos claro Les pido que comenten Quien quiere que sea nuestra próxima reacción Porque el video El video no El comentario que tenga más me gusta Será nuestra próxima reacción Exacto Así de claro Comenten y pongan me gusta también Exacto Empiecen a leer los comentarios Uy, este video me gusta Este video me gusta Este video me gusta Like, like, like Muchas gracias por ver este video Si les gustó Dale like Suscríbanse Si todavía no lo hicieron Activen la campanita Comenten Y nos vemos en el próximo video Chau Estaban re locos